Amigas y amigos del Municipio de La Paz, cumpliendo con la Constitución Política de Baja California Sur y la Ley Orgánica Municipal, comparezco ante ustedes por segunda ocasión para informar sobre la situación que guarda la Administración Pública Municipal. Estamos llegando a los 24 meses al frente de esta importante encomienda que la voluntad soberana del pueblo nos asignó. Afortunadamente, no estamos solos en este camino. En este tránsito nos acompaña el dinamismo de la acción ciudadana, quienes con su alto sentido de valor cívico han respaldado e inspirado los trabajos realizados. Me propuse atender los graves problemas que nuestro municipio enfrentaba sin perder el sentido social de nuestras acciones, trabajando hombro con hombro con los ciudadanos y escuchando las necesidades más apremiantes en las comunidades. Para cumplir con las metas trazadas, es necesario reconocer a las instancias federales que solidariamente han trabajado de la mano con este Ayuntamiento. Es por eso que quiero aprovechar este espacio para expresar nuestro agradecimiento y el de la sociedad paseña con las instancias federales, resaltando el apoyo de la delegación de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, CEDACU, CEDESOL, Secretaría de Economía, de Comunicaciones y Transportes, de la Defensa Nacional y de Marina, entre otras. A todas ellas, muchas gracias por su apoyo. Sería impensable una buena gestión sin el apoyo y la generosidad del Gobierno del Estado. Estimado Gobernador Carlos Mendoza Davies, a nombre del pueblo paseño y del mío propio, le damos las gracias por su apoyo incondicional para los municipios. Nuestro municipio no está exento de los delitos de alto impacto que afectan a nuestro país. En seguridad pública hemos trabajado de manera estrecha con el Gobierno del Estado y la Federación porque confiamos en ellos que tienen las directrices para conducir en este tema a nuestro Estado y a nuestro municipio. Nuestro cuerpo de seguridad tiene funciones precisas para actuar de manera conjunta y hacer un frente común al terrible mal de la violencia. Hago un paréntesis. Preocupados por la situación que guarda Bajanquecón del Sur, nuestro querido municipio de La Paz, preocupado el Gobernador y su equipo por lo que está pasando, ayer fuimos testigos de que en la venida del Presidente Paracá el Gobierno intercambió muchas cosas que ha venido siguiendo el Presidente y le pudimos escuchar todos el compromiso que hizo el señor Presidente de la República y que en el caso de Silvestre de la Tobin, de todos los eventos de violencia que representan el Estado y el municipio, pondrá mano dura y el compromiso de roblar esfuerzos para sacar y llegar a esa paz que todos queremos y que todos añoramos de muchos años. Estoy convencido que unidos no hay mal que se recibe. Trabajamos porque la violencia sea una excepción, jamás la regla. Deseamos la paz porque es el fundamento de nuestro pueblo, porque nos reconocemos en la vocación de una tierra que es de paz, de oportunidad y de trabajo honrado. Ese es el municipio por el cual luchamos y el que vamos a heredar a nuestros hijos. La razón y la justicia se encontrán. En seguridad ordenamos administrativamente a la Dirección General de Seguridad Pública. Fortalecimos esta importante área con la designación de un mando certificado y con experiencia. Nuestro objetivo es lograr mayor cobertura y calidad en la seguridad de nuestro municipio, atendiendo la estrategia establecida por el Grupo de Coordinación Estatal en materia de seguridad. Para prevenir el delito, implementamos un programa integral para la prevención social de la violencia y la delincuencia, promoviendo un nuevo modelo de seguridad y participación ciudadana en nuestro municipio. Beneficiamos a 3.636 jóvenes y adultos, además de conformar una brigada de atención que apoyó a 288 jóvenes a reintegrarse a sus familias y resguardando a 664 personas por abandono o consumo de alcohol y drogas. De igual manera, canalizamos a 428 personas para la subvención en centros de rehabilitación. A través de Fortalecimos se ha logrado ejecutar el Proyecto Especial de Prevención Social de la Violencia con participación ciudadana. Conformamos 21 comités con los que se realizaron 85 operativos de vecinos vigilantes, abratiendo las causas que generan conductas antisociales. También se han realizado las evaluaciones de control y confianza, cursos de formación, talleres de actualización, así como evaluación de competencias. También se adquirieron 100 chalecos balísticos, 661 kit de uniformes para operación policial, una unidad móvil para primer respondiente y se instaló sistema de grabación portátil en 36 patrullas. Todo esto con una inversión de 16.5 millones de pesos. Con recursos de Fortamund se han cubierto los sueldos del personal de seguridad pública y tránsito municipal. Se adquirió equipo como rayos portátiles, chalecos antibalas, lámparas prácticas, cascos balísticos y capuchos, sumando un total de 101.2 millones de pesos, invertidos este año en equipamiento y sueldos para seguridad pública. Mediante gestiones ante el secretario objetivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se logró la aprobación del proyecto de mejoras laborales con un monto de 3.2 millones de pesos que beneficia la calidad de vida de todo el Estado de la Fuerza de la Corporación con material de construcción para preparación de vivienda. Quiero aprovechar para saludar la presencia de nuestro presidente estatal del PAN, con su secretario general, Javier Bustos, y nuestra presidenta municipal del Partido de la Paz. Muchas gracias por su presencia. De igual manera, aprecio la presencia de Antonio Jesús Ruf y de Pilar Carvalho. Gracias por su presencia. Con el firme propósito de beneficiar a los conductores y teatones en mejoras de la vía pública, iniciamos los trabajos de saneamiento horizontal, así como la modernización de semáforos de nuestra ciudad de la Paz, contemplándose en una primera etapa una inversión de 7.2 millones de pesos en la adquisición de pintura, material y equipo moderno de semáforos que garantizan una mejor seguridad diaria. La modernización de la red de semáforos de la Paz adquisizará la movilidad de los 241.000 vehículos que actualmente circulan. Contarán con tecnología de sincronización mediante sensores inteligentes que permitirán a minorar el tiempo de otro lado, a regular el flujo vehicular y además de viabilidades más seguras a reducir los siniestros viales. Tenemos el compromiso de buscar mayor presupuesto para articular los 75 cruceros de la Paz y gradualmente ir atendiendo los que tengan mayor acuencia de seguridad. Lo que comento aquí es lo que podemos ver en las calles 06 y 06 Modelo. Empezamos con este proyecto de presupuesto. Continuamos trabajando a pesar de las enormes deficiencias de la anterior administración. No solo fueron irresponsables en lo ejecutivo, sino en lo presupuestal. Somos realistas y hay que decir las cosas como son. Por el enorme daño que causaron los municipios de la Paz, el faltante de más de mil millones de pesos que recibimos en las arcas municipales, está generando un tránsito difícil en la recuperación de las finanzas municipales. Reajustamos la dotación de combustible en áreas no prioritarias. Con esto hemos logrado ahorros por 17 millones de pesos y enfocado el gasto en actividades operativas como servicios públicos, seguridad y bomberos. Con estas adecuaciones gastamos 33% menos de mil millones. Renegociamos la deuda heredada de 50 millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad. Se ha pagado puntualmente el consumo en esta administración y se acordó liquidar la deuda en 20 pagos mensuales, quedando pendiente de pagar solo 10.5 millones de pesos. En esta administración no dejaremos deuda con la Comisión Federal de Electricidad. En los años los trabajadores municipales tenían bloqueado el acceso a créditos con acuerdo. Con intensas gestiones ante la autoridad federal logramos un convento para liquidar el arreglo de 28 millones de pesos. Hoy los trabajadores municipales ya pueden acceder a esta inundante prestación. Me comprometí con los trabajadores a pagar puntualmente la nómina y no les hemos fallado. Llevamos 51 quincenas pagadas por un importe de 1.174 millones de pesos, incluyendo dos cargas financieras del mes de diciembre y estamos por pagar las terceras. Si bien esto es una obligación, la anterior administración no lo hacía ni la base trabajadora sufría el desamparo por esta irresponsabilidad. De la deuda heredada de nómina por más de 31 millones de pesos, logramos diminuirla a 11.5 millones, lo cual significa que hemos reducido la deuda con los trabajadores en dos terceras partes. En este punto quisiera hacer una reflexión muy profunda. Tenemos asignaturas pendientes con los trabajadores, hemos estado reteniendo el SAT, hemos retenido el préstamo de febriste, hay una deuda importante con la Secretaría de Cine que tenemos que cumplir. Les comparto también en esta definitiva de pagar ese dinero o dejar de atender las demandas laborales que teníamos, el pago de la nómina de nuestros trabajadores, el pago de la Comisión Federal, el pago de Conacol, que nos iban a meter en un verdadero caos. Ahora también hay una negociación con Hacienda para que el dinero que nosotros ahorita andamos buscando para pagar se nos abone a la cuenta de los trabajadores, que no se vaya a ver los pasados, porque entonces de nada se debería que el abono que nosotros necesitamos para cumplir este compromiso. Lo comento porque tenemos esa asignatura con los trabajadores, no nos da pena decirlo, estamos de frente a la sociedad y queremos que todos entere lo que estamos haciendo. Terminaremos la administración sin deber sueldo, porque sostenemos que el trabajador se le apoya, se le reconoce su esfuerzo y no se le debe dejar sin ingreso nunca más. La Paz, La Paz es un municipio enorme, su extensión de poco más de 20 mil kilómetros cuadrados lo hace en el cuarto municipio más grande del país. Esta magnitud implica a retos importantes, por eso, atendiendo de manera equitativa el desarrollo regional, hemos llevado las obras públicas a toda la geografía municipal. Con una inversión total de 9 millones de pesos, realizamos 20 centros de desarrollo comunitario en La Paz, El Pescadero, El Cardonal y la Biblioteca Pública del Carrizal, además de obras en oficinas municipales de sus productos, direcciones generales, y Salas de Caminos, así como la construcción de la subregación de San Pedro y mejoras en la delegación de Ponzález. Con una inversión de 11.6 millones de pesos, atendimos el reclamo histórico de la zona rural de contar con espacios deportivos dignos. Hoy, las comunidades de Santa Rita, Las Positas y El Pescadero cuentan con canchas de usos múltiples con techumbre y alumbrado. Además, el Real de San Antonio el día de hoy muestra un nuevo rostro por su plaza en calles principales y habitadas. Para la reconstrucción del tejido social y la prevención de la delincuencia a través del fortalecimiento de la infraestructura de los espacios deportivos y la convivencia social de las familias paseñas, nos sumamos al oportuno llamado del señor gobernador con la excusa del programa de vivir en paz. Bajo esta vocación rehabilitamos los parques públicos de las colonias Luis Cortines, Progreso, Santa Fe, Laguna Azul, Ayuntamiento, La Pitaya, Navarro Rubio, Indeco, Francisco Villa, Niconaví, Villa del Encanto y Ocho de Curre, así como las comunidades de Chametla y Ampliación Centenario. Además, se construyeron los parques del coleccionamiento Juárez y el del tradicional barrio de Montilí. En total, destinamos 25 millones de pesos para la creación y mejora de los espacios públicos para el espacimiento familiar. Hoy, podemos responderle con hechos a los paseños. Nuestra realidad es diferente. Los espacios públicos ya no se ven ni se empeñan. Estamos convencidos que los espacios públicos necesitan incrementarse y preservarse porque la paz no se vende, se detiene. Ante la petición ciudadana de proximidad social de nuestra policía, invertimos 2.7 millones de pesos en la rehabilitación de las comandancias en las colonias 20 de noviembre, Bellavista, Misioneros, El Pedregal, Pueblo Nuevo, Diana Laura, Cuesta del Sol y su delegación El Centenario, además de la construcción de nuevas comandancias en la colonia Márquez de León y Navarro Rúdico. Con estas obras mejoramos la respuesta de nuestra policía en más puntos de la paz. Previendo el embarte de precipitaciones extraordinarias, aumentamos la infraestructura, invertimos 2.4 millones de pesos en nombre del causamiento plurial en la colonia Puesta del Sol, así como la construcción de muros de salvención en las colonias Romobrera y General Agustino de la Ciudad. Derivado de la saturación en los pantiones municipales, se tomó la decisión de construir el nuevo pantión Perlas del Paraíso, el cual, en un predio de 35 hectáreas ubicado a las afueras de la ciudad, garantizará el servicio por más de 60 años. Para ello, destinamos recursos propios por 22 millones de pesos, desarrollando a su vez un plan maestro que contempla la construcción de capillas, salas de velación y servicios de cremación que se incluirán en el próximo presupuesto. En el decimoquinto ayuntamiento, nuestra prioridad es que el agua llegue a todas las colonias. y a todas las comunidades. Por eso, creamos nuevas fuentes de abastecimiento de agua potable con la apertura de pozos en las binoramas, San Juan de los Planes, Villas de Guadalupe, San Antonio, Las Cositas, Los Algodones, El Triunfo y Calafio, beneficiando a más de 5 mil habitantes que antes no contaban con este servicio voluntario. La entrega de agua en pipas se ha extendido en toda la geografía municipal. 26 colonias populares en La Paz cuentan ahora con el servicio gratuito de agua potable, además de 50 rancherías de las 7 delegaciones cuentan con el apoyo para su consumo y desarrollo de sus actividades en todo el mundo. Con una inversión en recursos propios de casi 16 millones de pesos, realizamos la ampliación de la red de alcantarillado de las colonias Calafia, Lomo Obrera y Guadalupe de Victoria, así como la construcción de la red de adenaje en la colonia Vista Hermosa. Igualmente, ampliamos la red de agua potable en la colonia Laguna Sur y se rehabilitó la de Romalina, se construyó la línea de construcción de aguas del poblado La Lendita, se terminó la segunda etapa de la potabilizadora de la comunidad El Triunfo y optimizamos el consumo de energía a través de la modernización de 8 cursos de extracción, 5 cárcamos y 11 equipos de bombeo. Además, gracias a la intervención del gobierno del Estado, muy pronto se da una realidad a la planta potabilizadora del centenario. Muchas gracias, gobernador, por esta importante obra para el beneficio de los municipios. Y otra gran noticia sin duda es que con una inversión federal de casi 400 millones de pesos dentro de muy poco cumplirán los trabajos de la nueva planta de tratamiento de aguas residuales de La Paz, resolviendo el problema del tratamiento y olores que tiene la actual planta por saturación, garantizando un funcionamiento óptimo de servicio. Estamos haciendo la gestión ante la Secretaría de Hacienda para que se quite el veto de los 3 millones que dejaron pasar a su administración y poder recibir apoyos federales para cambios de tubería, construcción de pozos, micromedición, equipo de trabajo y tanques de almacenamiento de agua, mejorando las necesidades de servicio que se presentan. Uno de los reclamos más sentidos de las comunidades rurales era el pésimo estado de los caminos, por lo cual se nivelaron 1.585 kilómetros de los caminos rurales y nacionales. Cabe señalar que este trabajo fue realizado con sólo dos motoconformadoras. Estamos rehabilitando marquinaria que recientemente el cabildo organizó la adquisición de una retroexcavadora y una cama baja para atender estas demandas del sistema. Este año el cabildo aprobó una partida presupuestal para bacheo la cual sumada al programa implementado por el gobierno de estado hemos logrado aplicarse de 100 metros públicos de carpeta autáctica en casi 20.000 metros cuadrados de pavimento. Hay que hacer todavía un esfuerzo para cumplir el 100% en este sentido del programa. Además en este año gracias al trabajo intenso del gobierno del estado se ha conseguido la pavimentación de 50 calles en nuestro municipio incluyendo el saneamiento a la red de agua potable alcantarillado lámparas tipo red y rampas. Amigo gobernador que después nos paseemos que le reconoce y agradece nuestro trabajo. Al inicio de la actual administración encontramos funcionando únicamente nueve vehículos compactadores de basura. Dando cumplimiento al compromiso que asumía ante esta urgente necesidad hemos realizado las reparaciones pertinentes en algunas unidades este año con una inversión de 20 millones de pesos al camino 10 camiones compactadores nuevos con lo que actualmente operamos con 40 camiones que cubren 121 rutas de recolección de basura en 200 colonias de La Paz y en las 7 delegaciones municipales. También rehabilitamos diversos sitios de disposición final de residuos sólidos a través de labores de promoción de residuos acumulados invenenación y compactación del terreno con lo cual se ha mejorado el entorno y el servicio de él los planes ejido Díaz Calles San Pedro El Sargento Los Barriles y Los Santos dirigido al Perú de Bumpín y esta ciudad capital. Se han atendido 6.333 reportes con los que hemos restablecido 11.728 luminarias en la ciudad de La Paz así como en las delegaciones. También repusimos 16.900 metros de mineral dedicable de la red del sistema de alumbrado público. Con una inversión de poco más de 8 millones de pesos se logró la adquisición de materiales para la reivindicación de alumbrado público, entrega de informes del personal cooperativo de servicios públicos así como un programa permanente de empleo territorial para el mejoramiento de la imagen urbana. Esperamos pronto que el tribunal resuelva el problema jurídico de las luminarias para que se nos permita acceder a programas con empate de recursos para eliminar la paz que podemos querer. En materia de política social hemos recuperado programas que se encontrábamos retados por más manejos. Con arduas gestiones se han destrabado recursos federales para beneficio de los paseños. Hoy podemos informar que con una inversión de poco más de 22 millones de pesos hemos encontrado 75 apoyos de ampliación de vivienda en zona rural y 75 en zona urbana. Además de tener los estudios para la aplicación de otros 100 apoyos para construcción de recámar a baño en zona rural y urbana. Enfocados en el suministro de servicios básicos continuamos con la generación de energía eléctrica a través de equipos fotovoltaicos logrando rehabilitar 314 equipos y entregar 134 equipos totalmente nuevos en la paz y en las 7 delegaciones por inmigración total de 4.7 millones de pesos. Apoyando a las zonas vulnerables realizamos cuatro obras de electrificación por recursos propios de 1.2 millones de pesos beneficiando a 200 familias de la colonia Marques de León Ampliación Villa de Guadalupe así como las comunidades del Centenario La Ventana y el Sargento porque le apostamos a la educación como herramienta necesaria para que nuestros niños y jóvenes construyan su futuro ampliamos el programa de becas a estudiantes en este año entregamos casi mil becas a niños de educación básica a jóvenes de educación media superior y superior así como estudiantes con alguna discapacidad con una inversión de 5 millones de pesos reafirmando nuestro compromiso con la noble y provechosa labor educativa apoyando a la economía familiar y contribuyendo al abatimiento de la carencia en la alimentación en este año invertimos un millón de pesos en la instalación de 200 huertos comunitarios en las localidades más necesitadas de los comunidades la paz necesita un desarrollo social incluyente que favorezca el desarrollo de ciudadanos emprendedores y dignifique las condiciones de empleo por eso con una inversión total de 2.4 millones de pesos entregamos 20 motocarros a familias de comerciantes así como 10 casetas para los boleros de la ciudad de la paz en la atención ciudadana hemos ayudado a más de mil personas en situación vulnerable con entrega de pañales fórmulas lácteas medicamentos o utensilios médicos además que se han entregado 3.500 apoyos alimentarios en zonas marginadas y se canalizaron cerca de 8.000 peticiones a otras áreas del ayuntamiento para su atención inmediata siendo este rubro el más sensible de nuestra administración continuamos con el trabajo de asistencia social y atención a grupos vulnerables a través del PIB municipal operamos y mejoramos 22 centros de desarrollo comunitario urbano y 8 centros rurales en los cuales se han impartido 80 cursos para actividades productivas así como 49 cursos deportivos culturales atendiendo a 5.400 personas mundiales realizamos 1.800 consultas médicas entregando más de 2.000 medicamentos así como el área jurídica atendió 2.000 servicios jurídicos gratuitos priorizando el seguimiento de 235 denuncias por violación a derechos de infantes y los adultos mayores con una inversión de más de 700.000 pesos por parte del Cedesol del redondeo de empresas comprometidas con el altruismo y el donativo del séptimo investigado gastronómico de la pasión por el sabor se adquirió un mobiliario para atender a los adultos mayores en la casa de día de San Marte de corazón muchas gracias a las instituciones públicas y privadas así como a los empresarios y ciudadanos por su solidaridad en los sectores vulnerables de los que nos hicieron entregamos 80.000 pesos en 144 becas para niños y niñas de zona marginal así como 16.000 pensiones alimenticias a personas con discapacidad y adultos mayores en el ciclo escolar 2016 y 2017 en desayunadores escolares preparamos 67.000 desayunos fríos así como 48.000 desayunos calientes beneficiando a planteles de educación inicial preescolar y primaria en zona urbana y zona rural entregamos 130 sillas de ruedas 58 aparatos ortopédicos 16 aparatos auditivos así como más de 300 paquetes de pañales adultos mayores en el mes de julio firmamos convenio de colaboración con el instituto estatal para la educación de los adultos con el cual se abate el desagüe educativo de 400 personas en 29 centros de desarrollo comunitario en zona rural y urbana pensando en un modelo de desarrollo y empoderamiento hacia la persona con discapacidad y a su familia para tener una mejor preparación en los de oportunidades se creó la coordinación e inclusión a personas con discapacidad en la pasada contingencia de la tormenta tropical línea conectamos 600 kilos de ropa y más de los mil artículos que fueron entregados a líder estatal para su institución muchas gracias a Mita por el esfuerzo por acompañarme y estar al frente de este gran equipo de la ciudad a la señora Gabriela Velázquez de Mendoza Presidenta del Sistema Rígida Estatal nuestro agradecimiento por todo el apoyo y solidaridad mostrada por su cuenta y por nuestro reconocimiento y cariño y sin importancia impulsando el desarrollo económico de nuestro municipio entregamos apoyos al sector agropecuario con mangueras cinta de riego aspersores y maquinaria así como ensayos para corrales postes alambre básculas trampas ganaderas y bebederos en el sector pecuario beneficiando a 380 familias de la zona rural con un total de inversión por 4.9 millones de pesos tampoco nos olvidamos de un sector tan importante como el pesquero por eso entregamos apoyos en material y equipos por 1.2 millones de pesos beneficiando a 380 pescadores con la finalidad de promover e impulsar la economía de artesanos productores y empresarios locales hemos realizado 14 expos de fomento económico donde más de 300 empresarios han podido ofertar el producto que se elabora localmente a través de la convocatoria de INADEM Canaco se han conseguido entregar apoyos económicos por casi 2.8 millones de pesos a 256 emprendedores para optimizar el desarrollo de las actividades empresariales y fortalecimiento de negocio en apoyo a la reactivación económica del municipio hemos realizado mejoras en los mercados públicos municipales se ha creado el mercado agromercado virtual y la plataforma web del empleo y en coordinación con el gobierno federal y estatal hemos lanzado la plataforma virtual de productividad interna la cual tiene la finalidad de que los prestadores de servicios turísticos adquieran su consumo de lo que se produce en nuestro municipio también hemos realizado una importante inversión de 2.3 millones de pesos para mejorar el proceso productivo del rastro equipándolo con un nuevo camión frigorífico de 8 toneladas compresores nuevos para los cuartos fríos una sierra de esternón y agregadores eléctricos esta inversión nos permitirá que el proceso vea con mejor calidad a los consumidores en el aspecto del turismo hemos fortalecido los lazos de acercamiento así como la promoción y comercialización de los destinos de nuestro municipio como el resto de los santos los barrios y la paz con mayor flujo turístico nacional e internacional promoviendo actualmente nuestras bellezas naturales en la zona noroeste a través de la ruta de pueblos mágicos de la cual los santos forman parte el documento de las actividades deportivas son cruciales para tener una niñez como el culzano en este año invertimos 3.9 millones de pesos para impulsar el deporte en nuestro municipio apoyamos con uniformes y materiales a 625 deportistas paseños que participaron en las bibliotecas local con muy buenos resultados siendo sede de diversas primas proporcionamos 6.000 alimentos y 700 noches de hotel a los deportistas que llegaron a la gente y otros hermanos de nuestra mejoramos los espacios públicos para la práctica de deporte y actividades recreativas en nuestro municipio organizamos torneos y eventos en los cuales más de 20.000 paseños de todas las ciudades se han activado físicamente con una inversión de 250.000 pesos entregamos material deportivo a comunidades rurales y a dos ciudadanos populares en la paz reconocemos a nuestros deportistas por su alto espíritu competitivo y resultados que llenan de orgullo a nuestro municipio hemos entregado estímulos económicos a 80 deportistas y entrenadores de excelencia la atención a la juventud paseña es primordial para que los futuros ciudadanos tengan las herramientas necesarias para desenvolverse de manera ética y con responsabilidad social este año comentamos la cultura cívica a través del concurso de declamación y de oratoria con participación de 20 escuelas secundarias de todo el municipio a través del programa como ruta cultural compañía juvenil viejo joven feria de emprendimiento joven con vocación integramos en actividades artísticas culturales cívicas y de capacitación a 3.000 jóvenes con el fin de interesar a los jóvenes en los temas de la agenda pública municipal este año realizamos la primera jugadora de elegidores seleccionando a 19 jóvenes de excelencia quienes participaron en un curso de formación y tuvieron la oportunidad de sesionar como un cabildo para formular soluciones a las problemáticas de nuestro municipio por la igualdad de género combatiendo la violencia y discriminación hacia la mujer es un compromiso moral y una realidad en esta administración en este año con la organización de campañas de ejecución de fomento a la salud conferencias programas y talleres informativos hemos atendido a 3.000 mujeres en toda la población municipal con una inversión de 2.1 millones de pesos a través del programa Mujeres Emprendedoras una vida libre de violencia y del módulo de atención integral a mujeres en situación de violencia hemos logrado beneficiar a 4.800 mujeres con programas productivos de autorefeo así como realizar atención psicológica apoyo jurídico y canalización a diversas instancias de mujeres en situación de violencia para establecer mecanismos para luchar contra la violencia hacia la mujer en el municipio en el marco del Bien Internacional de la Mujer firmamos convenio de colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos durante la inauguración del nuevo Centro de Justicia para Mujeres firmamos como testigos conozco el acuerdo de colaboración entre el Instituto Municipal de las Mujeres y el Instituto Subterráneo de las Mujeres con lo que trabajaremos en el desarrollo de elecciones de violencia contra la violencia contra la mujer también llevamos a cabo la firma del convenio de colaboración con el Instituto Estatal Electoral de Baja California del Sur creando una alianza que nos facilitará la impartición de cursos y capacitación en materia de igualdad de género en materia de cultura hemos atendido a más de 400 niños y jóvenes en 20 cursos que se imparten en el Centro Municipal de Los Ángeles a su administración con una inversión de recursos propios por 17 millones de pesos con gran éxito y orden se realizó el Carnaval La Paz 2017 el Juego de la Vida donde las familias paseñas pudieron divertirse con la participación de 300 artistas locales y 70 nacionales teniendo una asistencia total de más de 200 mil personas durante todo el mes de mayo con una inversión de 2 millones de pesos realizamos más de 40 eventos culturales para conmemorar el 482 aniversario de la Fundación de La Paz contando con una asistencia de 5 mil personas La Paz la Paz la Paz la Paz nos rige la máxima de que la preservación de la vida está por encima de lo material por eso priorizamos la coordinación con instancia federal y estatal y se instaló el Consejo Municipal de Paz la Paz durante la contingencia por el paso de la tormenta tropical que dejó lluvias extraordinarias en nuestro municipio conformando obligada atención que habilitaron 24 albergues en toda la población municipal y se trasladaron a 5 de los 20 ciudadanos para ir la zona rural recibió una especial atención instalamos 14 equipos de radio de la economía rural con los que se tuvo una comunicación incluida el próximo año ampliaremos esta red de servicio con 10 equipos nuevos más gracias a la ciudadanía paseña continúa siendo un pueblo que se crece entre la adversidad y logramos tener saldo blanco en esta otra prueba que significó ese dominio hemos equipado a nuestro heroico cuerpo de bomberos con recursos de portamur con 1.7 millones de pesos se adquirió un equipo hidráulico nuevo 10 equipos de ventilación automática 20 rollos de manguera así como un vehículo de extintor automático gracias a la generosidad del pueblo radio el departamento de guardia en California y el aeropuerto de la paz se recibió la nación de una ambulancia un camión cisterna dos vehículos de rescate 80 equipos de ventilación automática y cuidarán de herramienta mixta muchas gracias por su distante apoyo en el mes de agosto a través del subsecretario de ordenamiento territorial de cerrato recibimos el documento de perfil de resiliencia urbana para la ciudad de la paz formando así parte de la primera red de ciudades resilientes de México por lo cual nos colocamos a la vanguardia en la materia con inversión de 800 mil pesos producto de mezcla de recursos federales y municipales la actualización del programa de desarrollo urbano de la paz está por cumplir su etapa de consulta pública con ello se contará con un instrumento político al día que regule los usos y destinos de nuestra comisión por conducto de la consejería jurídica seguimos el indicio por el irregular proceso de licitación del servicio de alumbrado público actualmente esperamos la resolución del tribunal colegiado y seguiremos hasta donde sea necesario porque no pagaremos un peso de los millones que reclama la empresa por un servicio que nunca ha proporcionado se atendió el grave asunto de la minería tóxica tramitamos recursos en el jurado de distrito del Estado juntándose sentencias donde se declara improcedente el amparo interpuesto por desarrollo zapato además interpusimos las mandas penales en contra las personas o servidores públicos que intervinieron en el otorgamiento de la autorización de uso de su orden el honorable cabildo es el órgano supremo del gobierno de la administración pública municipal que resuelve los asuntos de interés colectivo de los habitantes de la paz en este año se han tomado decisiones trascendentes en beneficio de la economía de los paseños como el mantener la tarifa del transporte público sin aumentar aquí quiero hacer un paréntesis gracias al esfuerzo del camino del estudio de la participación de todos los compañeros un clamor ciudadano se atendió y la verdad quiero también felicitar a la parte del transporte con la transparencia demostrada con el compromiso de cabrilo de poder y creando alternativas para tener un mejor transporte pero que en este momento no se podría hacer la economía también amigas y amigos hemos tomado decisiones responsables la ciudadanía se pronunció en contra del alza de la tarifa del transporte público y manifestaron sus razones el cabildo convocó un estudio profundo sobre las formaciones del transporte lo que les comento se me tuvo este informe a pesar del reto de varios programas federales en la obtención de recursos hemos sido un aumento con la mejora en la calidad de los servicios que le damos a la ciudadanía paseña la recolección de basura se hace de manera continua con más unidades con más deportiva se ha reordenado el abasto de agua en la paz y las delegaciones abrimos más pozos para abastecer a colonias que no contaban con el servicio de agua el drenaje se ha mejorado y la nueva planta de tratamiento de aguas muy pronto será una actividad quiero aprovechar para hacer un anuncio muy importante para nosotros el 5 al 8 de diciembre la paz será sede de la expociencia nacional 2017 un evento que reunirá a más de 1500 estudiantes de todos los niveles educativos de toda la república además de países como Argentina Brasil Chile Ecuador Colombia Inglaterra Italia Rusia Rusia Sudáfrica e Indonesia para participar en actividades científicas y tecnológicas muchas gracias al apoyo del gobierno del estado al señor san y san señor por su apoyo por supuesto a la universidad autónoma de nuestro estado a la universidad autónoma del estado del pueblo y el movimiento internacional para el recreo científico dentro de América Latina somos el primer municipio del país que organiza una expresión nacional de esta manera la paz se concebida como puerto de conocimiento nuestro municipio se pone a la vanguardia como destino nacional e internacional para la ciencia y la tecnología esta es la paz esta es la paz que todos queremos no hemos cedido al chantaje consideramos una burla lo que personas sin escrúpulos quieren hacer con el alumbrado público y lo repito por eso desde el principio de la administración revocamos una concesión que solo lastimaría el presupuesto de nuestro municipio seguimos firmes en la cultura no prometeremos que tome un solo centavo a la sociedad o sea un servicio que no sea prestado por otra parte los que quieren contaminar nuestro medio ambiente no han caudicado iremos hasta las últimas consecuencias en el asunto de la minería a cielo abierto respetando el mandato de la sociedad somos firmes y repetimos no a la minería todos cerramos la palabra fuimos responsables y realizamos la auditoría a la administración anterior y las denuncias correspondientes fueron presentadas ante las autoridades competentes hoy que se está combatiendo la corrupción y la impunidad de algunos gobernantes reiteramos el llamado respetuoso al presidente de la república sobre las demandas que están en la Procuraduría General de la república la sociedad paseña necesita justicia que se castigue a los responsables que se liberen de esos programas federales que siguen vertados por los manos de los manejos de la pasada administración la paz no puede privarse de su infraestructura y servicios a causa de estos actos de ellos urge una resolución quiero comentarle de manera muy responsable a nuestro secretario de Gobernación el día de ayer las palabras cortas con el presidente de la república al presidente de los que pasemos en el sentido y aprovechar para crear una carta personal al secretario de Gobernación para que le encargamos la representación de nuestro municipio que dé seguimiento a estas demandas que nos permitan que este 2018 poder acelerar a estos recursos muchas gracias muchos años de trabajo y esfuerzo extraordinario que con mucho cariño hemos entregado para sacar adelante nuestro municipio quiero agradecer a mi equipo de trabajo que han mostrado un gran sentido de la responsabilidad y me han manifestado su apoyo en cada decisión mi aprecio y respeto siempre a mi síndica a mis regidoras a mis regidores quienes han trabajado siempre comprometidos poniendo lo mejor de su esfuerzo para sacar adelante a nuestro municipio quiero que sepan el orgullo que siento de compartir esta responsabilidad con ustedes muchas gracias por todo su apoyo tengo muy claro mi compromiso y voluntad de seguir caminando juntos siempre adelante construyendo un mejor futuro por la paz por toda esa paz que todos queremos a los ciudadanos paseños me debo creyeron en este proyecto y hemos respondido con toda la capacidad que tenemos para entregar buenos resultados seguiremos trabajando a la par del pueblo paseño porque somos un pueblo que inspira un pueblo solidario inteligente un pueblo que se ha educado en las mejores tradiciones subcalifornianas de intenciones limpias un pueblo apasionado que vibra que se esfuerza que avanza que se solidariza un pueblo que tiende la mano a quien la necesita y que rechaza a quien lo lastima somos una capital del progreso que se empeña en alcanzar sus metas que mira al futuro y asume los retos que lucha por conseguir un desarrollo ordenado para todos donde todos tengan oportunidades y a donde todo nos vaya bien y cada vez mejor vamos a conquistar ese mejor futuro para tener esa paz esa paz que todos queremos muchas gracias informar representa un ejercicio sano democrático es una obligación que tenemos los servidores públicos de rendir cuenta y informar nos permite comunicar a los ciudadanos sobre el trabajo realizado también por supuesto sobre los retos que enfrentamos quiero felicitarlos a los miembros del camino en especial a su presidente municipal por los logros obtenidos logros que sin duda se traducen en beneficio de la ciudadanía de este municipio yo siempre lo he dicho que en cuanto mejor le vaya una administración necesariamente mejor le va a ir a los ciudadanos por eso es que estoy convencido que se equivocan quienes le apuestan al debilitamiento de las instituciones porque finalmente debilitar las instituciones es debilitar a la sociedad afortunadamente los subcalifornianos vivimos en una sociedad comprometida y solidaria los subcalifornianos nos caracterizamos a nivel nacional por ser una sociedad participativa de nuevo solidaria una sociedad que está al tanto de los asuntos públicos de los asuntos que concierren por supuesto a la comunidad por eso amigas y amigos sé que nos preocupa particularmente la paz y la población no me dirijo el tema de la inseguridad lo he venido repitiendo yo soy padre de familia aquí funder mi hogar y como ciudadano también como gobernador me preocupa y me ocupa el tema sé que hay desconcierto con los hechos que particularmente se han presentado en esta ciudad y en el municipio de Los Cabos sin por supuesto dejar de considerar a los del norte del estado quiero decirles lo domesticado y de manera pública que no estamos escuchando de eso Armando las señoras y señores del Cabildo son testigos y partícipes activamente como aquí ha quedado demostrado de los esfuerzos que libramos para fortalecer las corporaciones de seguridad hemos hecho y decirlo el trabajo que en el pasado no se hizo y que por cierto quienes tuvieron responsabilidades antaño ahora sin hacer memoria de ello lo verifican depuramos las policías invertimos en la capacitación de nuevos elementos construimos la academia de policía estatal de elementos indispensables para poder garantizar la seguridad hemos puesto en marcha el centro estatal de política criminal hemos instalado un sistema de videovigilancia en las principales calles de la paz en los cabos y hemos entregado en lo que va en la administración 102 patrullas totalmente lo más importante es que hoy trabajamos de manera coordinada con las fuerzas federales y con los ayuntamientos en Baja California Sur con fuerzas civiles y con fuerzas militares hoy en la subsecretaría de seguridad pública las titularidades de la policía preventiva estatal y ministerial y de la policía municipal de la paz contamos con el apoyo y cooperación de mandos navales esto gracias a los lazos de cooperación y entendimiento que existen no solo con el gobierno federal sino también con las fuerzas armadas en Loreto el gobierno del estado construyó un puesto militar para el ejército y en esta ciudad capital haremos lo propio no solo con el ejército sino también con la armada de México estas obras van a permitir que más elementos de las fuerzas armadas estén en nuestro estado y que podamos afrontar con una mayor capacidad el fenómeno delictivo que nos afecta pero también le hemos apostado por la prevención del delito a la inseguridad se les controla con fuerza sí pero también con inteligencia en este municipio fue que iniciamos el programa vivir en paz un programa que tiene como objetivo que a los niños a los jóvenes se les inculque la cultura del deporte de la sana convivencia la importancia de educarse con valores y poder entender que la decencia vaya hemos rehabilitado 52 espacios públicos e instalaciones deportivas la mayoría de ellos por cierto en la ciudad de la paz ayer mismo lo señalaba el presidente municipal durante su gira por esta ciudad en los festejos del cerebro del día de la armada el señor presidente de la república Enrique Peña Nieto reiteró todo el apoyo de su gobierno a los californianos señaló que el gobierno federal habrá de ampliar la presencia de las fuerzas en el estado civiles y militares y nos apoyará en la capacitación y profesionalización de nuestras policías en las áreas de inteligencia y de procuración de justicia personalmente le expresé mi agradecimiento al señor presidente por haber atendido el llamado que hice en nombre del pueblo de Baja California azul por su solidaridad con nosotros como verán amigas y amigos hemos hecho esfuerzos importantes para lo entiendo no de manera inmediata porque no hay soluciones mágicas pero si siempre seguir avanzando dando pasos hacia adelante para fortalecer la seguridad en el estado lo sabemos y estamos claros aún falta mucho tramo por recorrer pero sin duda que apretaremos el paso para hacer de Baja California azul un estado de tranquilidad permítanme reiterar la importancia de la unidad Baja California sur ha sido más grande que su reto siempre que ha estado unida entiendo la indignación y el dolor y el temor por el que estamos pasando pero esa indignación no debemos dirigirla de manera equivocada no nos equivocamos la indignación no es con las autoridades que están luchando que estamos luchando contra este plan la indignación es en contra de los malos de los violentos de aquellas personas sin escrúpulos que no se tocan el corazón para quitarle la vida a las familias y a personas inocentes hacia allá debemos de orientar nuestra coraje nuestra rabia nuestra ira y este momento de crisis nos debe servir para acercarnos más para entender que los buenos estamos juntos desde un lado y que somos muchos más que los que le apuestan a que no tengamos estabilidad y seguridad si trabajamos juntos estoy seguro seguro que habremos de darle vuelta a esta página pura del momento que vive Baja California Sur en materia de seguridad y habrá que establecer todos los avances que hemos tenido con la sociedad el buen momento que vive Baja California Sur ese momento en donde se crece económicamente se generan empleos se disminuye la pobreza en donde hay muchas cosas que celebrar y somos líderes de ejemplos nacionales pero un tiempo por supuesto que todo esto queda apagado mientras no logremos tener seguridad el día el día de ayer me reunía con el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con la visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el delegado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Baja California Sur les anunciaba la decisión del gobierno del estado de crear una fiscalía especializada para atender de manera exclusiva es decir solamente ese caso personal y los recursos que se refieran el esclarecimiento del altero homicidio que se cometió en contra del hoy expresidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de su hijo no solo lamento el atentado contra la institución que mucho mucho lo suele preocupar sino también lamento la partida de un apreciado y directo amigo que no merecía terminar así su existencia ni tampoco su vida yo quisiera pedirles si me lo permite señor presidente señores del cabildo que se pusieran de pie o que nos pusiéramos de pie que guardaramos un minuto en silencio en honor de Silvestre de la Prova y de su hijo y de todas aquellas personas inocentes de bien que en esta confiada crisis han estado en este gran peligro que el mundo sea también por la tranquilidad de todos aquellos que todos los extrañan que tienen la paz volverá a Baja California amigas y amigos felicito a los miembros del cabildo presidente municipal Armando Martínez por este informe claro de resultados también quiero agradecerle de manera muy puntual a ella su cabildo todas las facilidades y las aportaciones que han tenido en muchos proyectos que ha hecho el gobierno del estado pero principalmente en los proyectos que hoy son insignia del nuevo futuro que espera la ciudad de la paz el malecón el costeo por supuesto la nueva guía el costeo que siempre nos ha facilitado muchísimo el trabajo para que estos dos proyectos sean realidad y mucho de la terapia de la paz y de los miembros del cabildo me congratulo además porque han actuado con responsabilidad anteponiendo los intereses de la ciudad no de los muertos los intereses de los pacientes ¿sí? como se dice coloquialmente que se han abrochado el cinturón y de manera importante para hacer frente a los compromisos financieros que pasadas administraciones habían contraído y lamentablemente no habían cumplido esta administración ha pagado puntualmente los salarios de los servidores públicos y lo digo con orgullo que bueno que así sea pero también lo digo con tristeza que lamentable que esa obligación tan elemental de pagar un sueldo en un municipio como la paz se tenga que destacar pero entiendo el tamaño de los puertos de los señores integrantes del cabildo y los beneficios además han cubierto 70% de la deuda que se había contraído con la Comisión Federal de Electricidad que mantenía buena parte de la ciudad de la fe la seguridad la seguridad es amiga de la luz no de la noche y esa es una parte fundamental para poder alcanzar la tranquilidad a la que todos aspiramos sin embargo me da mucho gusto que estas obligaciones tan elementales y este gran esfuerzo que ha hecho el municipio de la paz que tiene finanzas muy comprometidas este modelo de austeridad que han seguido no han sido frenos para seguir invirtiendo para incrementar el bienestar y la calidad de quienes vivimos en este municipio con una inversión significativa se han rehabilitado los centros comunitarios del PIS los espacios públicos y recreativos especialmente aquellos en las zonas rurales del municipio las comandancias y subcomandancias de la policía municipal además como aquí escuchamos se destinaron recursos para apoyar la ampliación de 150 viviendas igual número de familias en el municipio quisiera destacar de manera importante la construcción del pantón municipal Pedras del Paraíso se operará por espacios de 60 años y que esta inversión emitió de verdad que llegáramos a una crisis muy importante porque nuestro pantón de los nargüales ya no tenía un solo espacio para seguir recibiendo a las personas que pierden la vida en un esfuerzo sin precedentes y con una velocidad meteórica esta administración municipal logró resolver que hemos puesto este tema también debo reconocer los trabajos que han hecho para ampliar la red de agua total y atracarillado para mejorar los servicios de recorrección de basura que es muy notable lo que se señalaba por la administración que tenían de recamiones de basura como queremos tener una ciudad de este tamaño de recamiones y hoy si mal no recuerdo la cifra ronda los 30 o 40 por cierto no puedo dejar de comentar que nuestra querida ciudad capital a la luz de mediciones que no hacemos nosotros registra avances importantes en varios números del país destaca decir que los trabajadores paseños son los que en promedio reciben los mayores salarios más altos del país dentro de las 50 ciudades municipales que fueron evaluadas además en 2017 simplemente se han creado aquí en el municipio de La Paz 8.900 nuevos empleos formales respecto a la ocupación hotelera se ha incrementado en los últimos dos años casi en un 20% hoy un aproximado de 7 de cada 10 habitaciones de hotel se mantienen ocupadas en promedio durante el año La Paz ha tomado también su vocación turística y su crecimiento afortunadamente han ya cambiado de manos ya hay nuevos ríos y nuevos recursos para invertir en los desarrollos que estuvieron de alguna manera por alguna manera decirlo en jaque que eran insignias muy importantes para La Paz que se llama Costa Baja que se llama Paraíso del Mar en el Bogote que hoy con renovados ríos van a caminar hacia adelante de nuevo y van a permitir incrementar la oferta hotelera un importante grupo hotelero nacional también ha adquirido un predio en el malentón costero y se ha comprometido a construir un hotel importante ahí en el malentón que funciona aparte del hotel también que hoy funciona allá en el municipio de La Paz en Toros Santos y que se llama Tres Santos y que vino a ser la inversión que rompió una inercia de contracción de los hoteles turísticos de cuatro y de cinco estrellas hacia arriba que pasaba en La Paz en lugar de tener más cuartos de alto nivel para recibir turistas en el momento activamente esta ciudad capital además a pesar de todo lo que hemos platicado se mantiene como una de las diez mejores ciudades para vivir sin lugar a dudas de muchos de estos resultados han contribuido ustedes amigas y amigos del camino porque todo está ahí en el momento amigo Armando Martínez en los últimos meses desde que inició la administración han demostrado que cuando hay convicción principio y sobre todo compromiso no hay adversidad que se detenga en el municipio estoy seguro que en el año que resta a esta administración que te toca encabezar tú y los miembros del cabildo van a seguir dando lo mejor de ustedes para entregar buenas cuentas a los ciudadanos de la paz que cuando termine la administración se queden ustedes con la tranquilidad de que el barco ya lleva el rumbo correcto y quizá el gran espacio de oportunidad sea apretar el paso les reitero la disposición de mi gobierno de seguir colaborando con ustedes en todo lo que podamos hacer para poder brindar un mejor futuro a los paseños a los subcalifornianos sigamos sin duda en dignidad en comunión en ese cariño fraterno que nos tenemos los californianos y los que vivimos en esta ciudad capital por esa paz que tanto anhelamos que tanto queremos porque les digo sí no es un problema si estamos juntos Baja California Sur va a ser más grande que su reto y ese mejor futuro que nos hemos propuesto a pensar será una realidad para el bienestar de la ciudad que viva la paz que viva Baja California Sur y muchas gracias